Amables televidentes, cortes repentinos, sin previo aviso, soportó el puerto principal en varios sectores de la ciudad, provocando todo tipo de contratiempos y malestar entre los habitantes de vastos sectores de la ciudad de Guayaquil. Alison y amables televidentes, realmente incluso se fue en la madrugada y hasta este momento nos han reportado no ha vuelto, lo cual obviamente repercute por el clima terrible que tenemos que enfrentar con sofocones y calores nunca antes experimentados y sin embargo sin energía. Estas imágenes son imágenes captadas durante horas de la madrugada. Estas interrupciones en el suministro eléctrico se han reportado en diferentes sectores de la ciudad, pues varios barrios de Guayaquil y habría que ver si en otras partes, en otras provincias, ya vamos a conocer a través de su reporte, cuéntenos, si de pronto en otros sectores del país, a nivel de provincia, a nivel cantonal, también están sin luz a través del 096-958-5650, cortes de luz, cortes de energía eléctrica que desde el día de ayer a tempranas horas han sido reportados. Tenemos un comunicado oficial, qué es lo que dicen, qué es lo que ha ocurrido, atención desde la cuenta de EX, con los cortes de ayer, presten mucha atención, estamos trabajando por parte de Senel, es este boletín, atención, por mantenimientos emergentes, al momento se presentan algunas desconexiones eléctricas temporales en varios sectores, nuestros equipos se encuentran desplegados trabajando para solventar los inconvenientes a la brevedad posible, ojo, este boletín fue el día de ayer difundido a través de medios oficiales de Senel para poder informar por los apagones del día de ayer. Lo que ha ocurrido, lo que usted ha sentido, el corte de energía eléctrica en su casa, durante esta madrugada en algunos sectores aún no regresa el suministro eléctrico, pues es otro corte. ¿Qué ha pasado? Estamos atentos a las redes oficiales, por lo general uno se informa a través de la cuenta de X o EX de la forma inmediata y estaremos comunicándoles a ustedes lo que muchos barrios de Guayaquil y quizás otras partes del país han experimentado con un corte de energía eléctrica. Infórmenos, cuéntenos, a través del 096 958 56 50, Guayaquil parecía una ciudad perdida, sin luz, realmente era súper que preocupante la situación. Claro que sí, no solamente en Guayaquil, ciudades como Quito, Loja y otras del país están enfrentando los problemas que se presentan de acuerdo a la versión dada por la ministra de Energía en días pasados, pues la situación de la conexión eléctrica del país está pasando un momento de gran fragilidad, de fragilidad extrema en el sistema interconectado nacional. Entre las causas de este problema es que los embalses de Ecuador de nuevo están funcionando al nivel mínimo. Por ejemplo, en el de Masar llegó a su cuota mínima 1.115 metros sobre el nivel del mar. Esto ocurrió recientemente, el pasado 10 de abril. Si el agua seguía bajando, dejaba de funcionar al menos uno de los generadores de 85 megavatios. Esto es lo que está ocurriendo. La falta de lluvia hace que los embalses de las centrales hidroeléctricas del país no tengan cómo operar en toda su potencia. De allí los apagones, la sequía, el estiaje. El estiaje es lo que nos está golpeando y afectando, sumado a la falta de mantenimiento de cada uno de las plantas, de las centrales, también de cada uno de los sectores, que es lo que lamentablemente ocurre ahora. La falta de energía eléctrica inesperada, súbita, que trae más de un dolor de cabeza a quienes vivimos en el país.